Estimados colegas y amigos, pues nuevamente estoy con ustedes. Ahora vamos a ver la segunda parte de la sesión, que parte precisamente de la reestructuración de los sistemas de innovación para ahora, desde este prisma analítico, tratar de analizar la migración altamente calificada. Voy a empezar señalando y pasando algunas gráficas bastante reveladoras acerca de la creciente selectividad de la migración a nivel mundial. De hecho, entre 1990 y 2010, creció a una tasa promedio la migración, los migrantes con educación terciaria crecieron prácticamente al doble de la migración en general. En el caso de México ocurre lo mismo, nada más que en otra dimensión. Y me voy a referir nuevamente al caso, y sobre todo ahora esta vez al caso México-Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación bastante importante para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que nos permitió profundizar bastante en la información acerca de la migración altamente calificada mexicana. Tuvimos acceso a 160 y tantos mil correos electrónicos de expecarios del CONACYT. Hicimos una encuesta por esa vía, revisamos alrededor de 60 centros de población de todo el mundo, y a partir de la información que recabamos y de las respuestas a esta encuesta, que fueron bastantes, alrededor de 30 mil, me voy a referir ahora a los resultados. Lo primero que llama la atención es que la migración altamente calificada, en el caso de México, ha venido creciendo de manera exponencial, como se ve en la siguiente gráfica, y los mexicanos con licenciatura y posgrado, crecieron de 161 mil en 1990 a más de un millón, a un millón doscientos mil en 2015. Entonces estamos hablando de una masa crítica de profesionistas mexicanos impresionante. De estos, quienes cuentan con posgrado, en el mismo lapso de 1990 a 2015, pasaron de 40 mil a más de 300 mil. En el siguiente gráfico lo podemos ver a nivel global, cómo la migración altamente calificada, a diferencia de la migración en general mexicana, que se dirige en más de un 90%, casi en un 97% de Estados Unidos, en el caso de la migración altamente calificada, hoy en día, alrededor del 80% de los que tienen posgrado, ya se encuentran en otras latitudes. Y de hecho, a través de la encuesta que hicimos a exbecarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pudimos darnos cuenta o recibimos respuestas de 67 países, que están en los cinco continentes. O sea, la migración altamente calificada tiene una amplia dispersión geográfica, a diferencia de la migración en general, o de menor calificación. En esta, en una siguiente gráfica, referida solamente a Estados Unidos, en donde podemos tener información bastante confiable, y solamente también referida al posgrado, lo que podemos ver de manera muy clara es cómo ha venido creciendo también de manera exponencial la migración de posgraduados mexicanos a Estados Unidos. En 1990, México ocupaba el noveno lugar en posgraduados. En 2010, el sexto lugar. En 2013, el quinto lugar. Y en 2015, el tercer lugar de posgraduados de inmigrantes en Estados Unidos. Y como veíamos en la sesión anterior, los extranjeros inmigrantes son más del 51% de las patentes en Estados Unidos proviene de inmigrantes extranjeros. Y de ellos, ahora los mexicanos ocupan un lugar muy significativo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De estos, en 2015, teníamos 229.237 maestros en ciencias y 20.158 doctores en ciencias. Este me parece que es un dato muy importante, porque prácticamente equivale a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores de México, en Estados Unidos. Y si tenemos en cuenta a los que están en otros países, tenemos más que otro Sistema Nacional de Investigadores en el extranjero. Aquí en esta otra gráfica se ve la tasa anual de crecimiento y lo que solamente quisiera mostrar de manera muy fuerte es cómo han crecido los posgraduados en México entre 2010 y 2015 a una tasa anual del 7%. Pero los posgraduados mexicanos que radican en el exterior crecieron en una tasa de prácticamente el doble entre 2010 y 2015 de 13%. En la siguiente gráfica podemos dejar muy en claro que el 25% o 25 de cada 100 maestros en ciencias mexicanos están en el extranjero y 15 de cada 100 doctores mexicanos están en el extranjero. Esta es una estadística que está subvaluada, porque en el caso de las estadísticas mexicanas se pregunta solamente consideran un maestro con que haya hecho un año de estudios de maestría y un doctor con que haya hecho un año de estudios de maestría. En cambio, las estadísticas que tenemos de Estados Unidos sí consideran aquellos que han alcanzado el grado. Y como sabemos, el porcentaje de personas que estudian posgrados por lo general es menor que el 50% de los que llegan a graduarse. En el siguiente gráfico hicimos una estimación mucho muy interesante. Tratar de ver de los posgraduados en Estados Unidos quiénes habían hecho sus estudios en México y quiénes habían hecho sus estudios en extranjero y tenemos prácticamente una paridad. O sea, muchos de los que estudiaron en México emigraron a Estados Unidos, que es más o menos la mitad, y muchos de los que estudiaron en Estados Unidos se quedaron en Estados Unidos. Muchos, a pesar de haber tenido becas del gobierno mexicano, igual muchos de los posgraduados que fueron becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México también tuvieron que emigrar a Estados Unidos ante la falta de perspectivas de empleo en nuestro país. En el siguiente gráfico se ve un poco el crecimiento exponencial de los posgraduados que estudiaron en México y que ingresaron a Estados Unidos y cómo el periodo en donde más han crecido es de 2001 a 2013, en este caso. Tenemos otra gráfica que me parece muy importante que tiene que ver con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y el emprendedurismo, que son las claves de la innovación. Y aquí lo que podemos ver en esta gráfica es que el grupo que más crece y el más dinámico es el que se formó, en México es el que está más concentrado en las áreas CETIM, porque de alguna manera en México son castigados y en Estados Unidos son premiados, este grupo son atraídos. La siguiente gráfica más o menos corrobora lo mismo porque nos permite ver cómo en las áreas CETIM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, el periodo de mayor crecimiento y donde se da la mayor proporción de posgraduados mexicanos que están concentrados en estas áreas es precisamente de 2001 a 2013. Presento después una gráfica en donde se ve el área de conocimiento de los posgraduados por país de residencia y vemos cómo está más amplia o es mayor el porcentaje de los posgraduados mexicanos en áreas CETIM, que están en Estados Unidos, en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que los que se ubican en México. Otro dato interesante es los grupos de posgraduados mexicanos por edad y sexo. Es interesante ver la presencia más alta, digamos, de mexicanos entre 30 y 45 años, pero también entre 46 y 64 años, que es muy importante, incluso de mayores de 65 años. O sea, es una gama muy amplia de profesionistas mexicanos con posgrado la que se ubica en Estados Unidos y algo también muy significativo, a partir de 2012, 2011, cambia la tendencia y ahora las mujeres en Estados Unidos con posgrado son mayores que los hombres. Creo que esta es la siguiente gráfica, es la más importante desde mi punto de vista, porque rompe muchos mitos y nos permite ver con toda claridad cómo los que estudiaron en áreas CETIM o en áreas de gerencia y negocios, que también están asociadas a la innovación y al ecosistema, como el de Silicon Valley, prácticamente se ubican en esas mismas áreas, o sea, laboran en las mismas áreas. Hay una correlación casi perfecta entre las dos áreas, entre quienes estudiaron en áreas CETIM y quienes se ubican en áreas CETIM. Entonces, quienes estudiaron en áreas CETIM no son choferes, no están en hoteles, no están en otras áreas de servicios, sino que realmente están trabajando en campos ligados a la innovación, lo cual, pues, por lo menos nos permite formular una hipótesis de la importante contribución que tienen los mexicanos a la innovación en Estados Unidos y que no es reconocida, por supuesto, por gentes como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la siguiente gráfica vemos un poco los ingresos y a esta gráfica le puse triple discriminación. Por un lado, ganan más los nacidos en Estados Unidos o los que estudiaron en Estados Unidos que los que estudiaron en México y los que tienen estudios mixtos ganan un poquito más que los que tuvieron estudios en México. Ganan más las mujeres que los hombres y tienen un ligero castigo también a aquellos que son de nacionalidad mexicana respecto de los nativos. En Estados Unidos, sin embargo, no son tan grandes las diferencias como en otros campos. La siguiente gráfica es el país de residencia de los mexicanos. Esta viene de la encuesta que realizamos ex becarios del CONACYT. Aquí lo que me parece muy importante subrayar es que por lo menos los mexicanos residen en 67 países. De los datos que obtuvimos de la encuesta, el 45.9% radicaban en Europa, casi el 30% en Estados Unidos, pero también tenemos casos de Australia, también una comunidad no despreciable en Asia y en América Latina, incluyendo una porción no tan importante en África. De hecho, en Australia, a partir de una test de doctorado que hizo una colega mexicana, en Australia, el grupo más altamente calificado de inmigrantes es el mexicano. Ahora, hicimos una comparación entre la producción académica de los posgradados mexicanos en el exterior y la de los que residen en México. Y como lo pueden ver claramente en la gráfica de este comparativo, se ve cómo los mexicanos que están en el exterior tienden a ser más productivos en artículos arbitrados o indexados, un poquito menos, pero no tan atrás en la producción de libros, más o menos similares la producción en capítulos de libros, en artículos de divulgación, están también a la par y son un poquito más productivos en la generación de patentes. Esto nos da una idea de la importancia que tiene la comunidad mexicana, en este caso, altamente calificada en el exterior. Y yo lo he comentado incluso con el director general del CONACYT, que hay que ver esto no como una pérdida necesariamente, sino también como una potencialidad que hay que aprovechar. Si se hubieran regresado inmediatamente a México, no sabrían ni conocerían desde sus entrañas los sistemas de innovación como ahora lo han hecho. Entonces han aprendido mucho más de lo que podían hacer. Ahora el desafío es ahora cómo vincularlos estratégicamente con México y ese creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora por delante y ese creo que es uno de los grandes desafíos para ver un poco el tema de la migración calificada y no verlo tan superficialmente como normalmente se hace a partir de categorías como fuga de cerebros, circulación de cerebros o talentos y ganancia de talentos. Realmente son categorías que no nos dicen nada, que no nos dicen nada y que ahora nos quieren dar una visión muy optimista de la migración. Pero no nos dan ninguna visión de la realidad. Por eso era muy importante partir de una visión del contexto de ese sistema imperial de innovación al que hice referencia en la sesión anterior y de cómo se han reestructurado estos sistemas de innovación en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales. Entonces ahora paso precisamente a hablar de lo que sería un mirador crítico. Un mirador crítico que resulta muy importante hoy en América Latina es el de los bienes comunes. Hay todo un trabajo no nada más en América Latina sino también en Europa. Acabo de regresar de un viaje a Europa y es uno de los grandes temas de discusión. Ahora, el rescate de los bienes comunes tangibles e intangibles. Los bienes comunes son bienes heredados o creados colectivamente o en comunidad. Pueden ser recursos naturales, pueden ser conocimientos y cultura que son compartidos y concebidos como patrimonio para las generaciones futuras. La mercantilización de los bienes comunes implica una privatización de la vida y del conocimiento. Esto lo dice, por ejemplo, Pat Mooney de una organización muy importante, Canadá, pero que está ahora en todo el mundo que es ETC Group, a través de dinámicas extremas de acumulación por desposesión o por despojo. Ahora, hablando realmente de bienes comunes intangibles, que es a los que estamos ahorita refiriéndonos, que tienen que ver con el conocimiento, son, en esencia, ilimitados, infinitos, inagotables, no consumibles, no devastados. Con la creciente incorporación de la ciencia en el proceso productivo, el conocimiento, el knowledge social general, el general intellect que plantea Marx, se ha convertido, y esto lo dice incluso Marx en el capital, en fuerza productiva inmediata. Por su dimensión inmaterial, estas mercancías no son bienes apropiables o mercantilizables por sí mismos, per se. Esto lo dice Carpolangi, por ejemplo. Cuando son mercantilizados y privatizados a través de las patentes o otros derechos privativos, adquieren el carácter de bienes comunes disfrazados, pero de alguna manera aprisionados, como en toda esta discusión de los bienes comunes intangibles se viene planteando. Aquí presento una pequeña gráfica para ver un poco la inversión en activos tangibles e intangibles que se va haciendo en distintos países. Pero lo que sobre todo aquí quería destacar es que cada vez más Estados Unidos en mayor proporción invierte en bienes comunes intangibles que tiene que ver con todo este sistema imperial de innovación, con el papel estratégico que tiene la concentración y apropiación de patentes y el papel que las patentes juegan en los acuerdos de libre comercio, entre comillas, libre comercio, que está controlado por las grandes corporaciones multinacionales. Aquí hago una, en esta diapositiva presento una, labro con una interrogación muy importante derivada de un trabajo que hizo un colega, Guillermo Foladori, que ha venido colaborando también con nosotros y que es también profesor de la unidad académica en el Estudio del Desarrollo. que pone entre marcas de interrogación ciencia ficticia. Crecientemente, hay una creciente más bien, subsunción de la ciencia como servicio, como conocimiento socialmente útil a la ciencia como esfera de valorización del capital. Conocimiento para la ganancia y sobre todo para la ganancia extraordinaria de las grandes corporaciones multinacionales. Bajo el capitalismo, los ecosistemas de innovación en todos sus componentes son fragmentados, mercantilizados y privatizados. El espectro de bienes patentales ha crecido de manera exponencial como también lo vimos en la sesión anterior. Para las grandes corporaciones multinacionales las patentes son fuente de ventajas competitivas pero también y esto es lo que yo quería subrayar sobre todo constituyen artilugios para evitar la competencia. Buena parte de ellas no llegan a utilizarse. Entonces a veces se guardan las patentes a veces patentes que pueden tener altos beneficios sociales para regular los mercados y sacar las mayores ventajas posibles. Cuando las patentes se comercializan y no se utilizan se engendra esto nos lo dice Guillermo Folador y ciencia ficticia. Productos intangibles del general intelect que no entran en los circuitos de valorización de capital haciendo un símen entre capital ficticio y toda esta visión de la financiarización que se viene haciendo capital ficticio ciencia ficticia. Este tipo de cercamiento de enclosure del conocimiento en tanto bien como un intangible tiende a crear ámbitos de especulación e interponer barreras para el avance de la ciencia y la tecnología que descarrilan el desarrollo de las fuerzas productivas y lo conducen por senderos que atentan contra la vida y contra el avance social del conocimiento. De aquí que bajo el neoliberalismo la misión histórica que Marx atribuía al capitalismo esto es desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad en realidad se convierte o se torna en su contrario. de aquí emergen nuevas formas de intercambio desigual las nuevas dinámicas de innovación y privatización de bienes comunes intangibles comandadas por las grandes corporaciones multinacionales y los estados imperiales en particular Estados Unidos exacerban y profundizan las dinámicas de desarrollo desigual en el horizonte norte-sul a través de la transferencia de los costos de reproducción y del potencial creativo de la fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de nuestros países que participa masiva y crecientemente en los procesos de innovación en los países centrales y la transferencia de las ganancias extraordinarias potenciales que se derivan de las maquiladoras científicas que obrían en nuestros países y termino con una serie de conclusiones el capitalismo neoliberal entraña una modalidad extensiva parasitaria y rentista depredadora de expansión capitalista fincada en la explotación masiva y extrema de fuerza de trabajo barata y en la apropiación de los bienes comunes intangibles el saqueo de nuestros recursos naturales y de los bienes comunes también intangibles como lo hemos venido viendo todo esto también con consecuencias realmente impresionantes tanto en términos de satisfacción de necesidades sociales como devastación del medio ambiente se trata de una modalidad claramente regresiva de desarrollo que profundiza el desarrollo desigual a nivel planetario y acentúa a grados extremos las contradicciones del sistema y finalizo con lo siguiente resistir la tendencia en curso hacia la privatización y apropiación corporativa de los bienes comunes intangibles y tangibles también por supuesto es una tarea urgente insoslayable que implica entre otras cosas promover una currícula y agendas de investigación alternativas mediante redes del conocimiento interrelacionadas entre sí y en alianza con organizaciones y movimientos sociales esto implica realmente una importante revolución de nuestras instituciones de educación superior públicas una defensa de lo que es la esencia de la universidad pública en nuestros países también implica desarrollar formas novedosas de creación y diálogo de saberes y vinculación de estos con el tejido productivo y social bajo un prisma realmente emancipatorio bajo la idea de ir construyendo una modalidad alternativa una modalidad que trascienda a la modernidad capitalista con las consecuencias que he descrito en estas dos sesiones gracias gracias